Lo primero, muchas gracias a todos. Bienvenidos al curso. Espero que tengáis energía a saco porque van a ser 12 meses de la hostia. Antes de empezar con explicaros un par de cosillas y con arrancar con la introducción, que era lo que quería que diésemos hoy, deciros que una vez ya os habéis conectado a la primera clase, como hoy, ya no vuelve a haber ningún tipo de problema a la hora de haber conexión con las demás clases. Una vez ya se ha instalado el programa automáticamente en el iPad, en el iPhone o en el ordenador o donde estéis viendo la clase, ya está todo solucionado. Y las actualizaciones del programa se van instalando solas en función del momento en el que van apareciendo y de cuando os vais conectando o sea, en función de cuando nos vayamos conectando a las clases. ¿De acuerdo? Entonces, por eso ya sabéis más o menos cómo va. Me imagino que nadie ha tenido algún problema y lo que os he dicho por los mails. Si tenéis algún problema con esa parte, con lo de GoToMeeting, me lo decís. Más cosas. Luego, ¿os llegan mis mails a todos? Pues podéis responder para saberlo. Estos como eran solo indicativos, os perdono, pero lo siguiente es contestar que tenemos que participar. Es súper importante que veáis el concepto del online como una ventaja tremenda por tiempo y por eficiencia. Es la primera vez en mi vida que doy una clase que a la hora está toda la gente y cuando acabemos, cada uno estáis en casa y podéis seguir lo que estáis haciendo. Hay otra parte que es increíble, que es que las clases se están grabando. Cuando acaba la clase, al día siguiente, seguramente mañana mediodía, ya estará la clase subida. ¿De acuerdo? Entonces la podéis ver las veces que queráis a través de la plataforma. Que ahora me pondré un momento y os hago como un repaso de cómo funciona. Pero vamos, los que ya os habéis metido, que además yo puedo ver los que estáis conectados y los que ya os habéis metido, habréis visto que es bastante sencillo y que no hay pérdida ni problema posible una vez lo hacemos. Lo único malo que tiene el concepto online... A ver... No sé quién... ¿Niquel? Sí. Vale. Te he silenciado, ¿vale? Hola. Hola, pero te he silenciado. Lo único importante que tienes que tener en cuenta técnico, aparte del programa, es el tema de los cascos. Que es súper importante. ¿Vale? Para que no haya ecos y para que no se metan como ruidos a través de combinaciones de micrófono, reproducción, micrófono, reproducción. ¿Vale? Y nos vayamos perdiendo. Porque si hay como ruido, la única opción que hay como para hacerlo como más tranquilo es silenciaros, iros silenciando, pero es una putada porque si en algún momento queréis decir algo, no podéis. ¿Vale? Entonces, sentar en la medida en la que podáis o bien utilizar unos cascos, no hace falta micro, simplemente con unos cascos normales para que no suene a través del altavoz del ordenador y ese sonido lo coja el propio micrófono, es suficiente. Y si no, cualquiera de teléfono que viene como con un micrófono, ¿vale? Esos valen. ¿Qué os estaba diciendo? La parte de... Ah, la parte de las clases. Lo único malo que tiene el curso online es que no vamos a poder conectar físicamente. No vamos a poder estar juntos y no vamos a poder conocernos en persona. Lo intentaremos en la medida de lo posible, irlo solucionando, pero es lo único, es lo bueno y lo malo que tiene esto. Entonces, para intentar suplir esa parte de conexión online que vamos a tener, motivaos y tomaros... O sea, pensar y tomaros lo... Como que es muy importante el que os esforcéis al mil por cien en cuanto a la respuesta de mails, en cuanto a las tutorías y en cuanto a los ejercicios en grupo y en parejas que iremos haciendo, ¿de acuerdo? Vamos a ir haciendo ejercicios por grupos y por parejas que irán cambiando semanalmente para que interactuéis todos con todos, os conozcáis todos, habléis todos con todos, ¿de acuerdo? Y así suplir de alguna manera pues esa falta física que no tenemos. Dicho esto... Vale, vale Miquel, no te preocupes. Dicho esto, lo que os he dicho con cascos, el que si vosotros en algún momento sabéis que estáis en un sitio con ruido podéis silenciaros vosotros y en la aplicación del GoToMeeting sabéis que hay un chat, ¿de acuerdo? Y el que la tenga silenciado no pueda tener el audio, solo tenéis que escribir lo que queráis. Me llega como ruido, lo leemos y vamos como hablando sobre ello. ¿Vale? Hasta aquí esta parte. A todos os ha tenido que llegar un email con un nombre de usuario que es vuestro email y una contraseña que cada uno tenéis la vuestra para entrar en la plataforma. El que no le haya llegado o a los que no lo tengáis o los que hayáis tenido algún problema a la hora de entrar en la plataforma, decírmelo por mail en privado, ¿vale? Y lo miro yo y os lo volvemos a reenviar o lo solucionamos. Pero en principio creo que no hay nadie que haya tenido un problema y que no está habiendo ningún problema. ¿No? Está todo bien, yo no tengo ningún problema. Vale. Entonces, la plataforma está abierta 24 horas al día, 365 días al año. Y en la plataforma no solo tenéis las clases que vayamos subiendo el día después de haber dado la clase, sino que tenéis todos los recursos que utilizaremos durante la clase. Libros reproducidos, PDFs, documentos, enlaces, etc. ¿De acuerdo? Porque lo único que no vamos a poder ver en directo durante las clases son los vídeos, ya que al compartir mi pantalla, si comparto el vídeo durante el streaming, al estar tantos, se ve súper lejos, o sea, no fluye y entonces es una pérdida de tiempo. Entonces, lo que suelo hacer es reproducir los vídeos o hacer capturas de pantalla. Los libros los reproduzco página a página. Y lo que son vídeos importantes, pues vamos haciendo capturas de pantalla, hablamos sobre esos momentos y luego vosotros, aparte, tendréis como ese acceso a los vídeos. Aparte, si tenéis alguna, aparte de todos los libros y todos los recursos que vamos a ir subiendo, en referencia a todas las clases, si en algún día una tutoría, hablamos de un libro, de un autor, de lo que sea, preguntarme si puedo conseguirlo, si queréis, y puedo conseguir como una reproducción de ese libro, porque hay muchos que de manera natural no van a salir durante la clase, o sea, muchos recursos, que sí que tenemos, tanto Julián como yo, como en la escuela en Madrid, que podemos reproduciros para que tengáis acceso a ellos. ¿De acuerdo? Entonces, en eso, confianza al mil por cien. Y hasta aquí. ¿Veis mi pantalla? Sí. Vale. Pues, ¿cómo entramos en la plataforma? En blankpaperonline.es, que me imagino que ya lo sabréis todos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Hacemos clic en la parte de Login en Escuela Online, os aparecerá una ventanita, voy a hacerlo para que lo veáis, os aparecerá esta pantalla en la que tenéis que introducir vuestro usuario y vuestra contraseña, le damos a Entrar, y llegamos hasta... llegamos a la plataforma, ¿vale? Aquí la plataforma, pues a la izquierda podéis ver, por ejemplo, pues todos los compañeros o las personas que están conectadas en este momento dentro de la plataforma, ¿de acuerdo? Y con los que podéis interactuar en el aula abierta. La plataforma tiene tres partes. La primera parte, que es observatorio, que es la parte en la que se suben todos los recursos de las clases y todas las clases grabadas para que podáis tener acceso a ellas, ¿de acuerdo? Que la manera de navegar es muy sencilla, pues por ejemplo, hoy ya ha subido la parte que vamos a ver dentro de un rato, entonces, como estamos en el módulo 1, Comunicación, Métodos y Códigos, pues haríamos clic y aquí tenéis los recursos, Carmen Sot, Herbeth Ulet y el lenguaje simplificado. Pues por ejemplo, si hago clic en Carmen Sot, Libros, haríamos clic en el libro, ¿veis? Y os lleva a la reproducción, os lleva a un vídeo que es la reproducción del libro, del fanzine, de la revista, del documento físico que vamos a ir desarrollando durante la clase. Y luego en la parte de documentos, pues esto es un PDF, hacéis clic, os lo abriría y lo tendríais. Y si pincho en Herbeth Ulet, como estáis viendo, pues igual, ¿de acuerdo? El libro de los cinco sentidos, el libro de juego de campo, todos los recursos. Mañana a mediodía, si hicieseis clic en la parte de módulo 4. Salgo un segundo. Vale. En videoconferencias tendríais un enlace en el que podréis ver la clase de hoy, ¿de acuerdo? Y todas las clases que se vayan subiendo las veces que queráis. De la parte de observatorio... Espera aquí, creo que alguien está siguiendo más. De la parte de... Hola, Noe. Hola. ¿Qué tal? Buenas. Buenas. De la parte de observatorio, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Es muy sencillo. Acabo de explicar lo que era la parte de observatorio y la plataforma, Noe. Muy bien. Ahora estoy con los cascos y un poco poniendo la infraestructura. Vale, no te preocupes. Venga, nosotros vamos siguiendo. Bueno, esta parte es muy sencilla. Y no, de hecho, no podéis hacer nada más que, pues, entrar, ver todos los recursos, descargaros los que queráis y ver las clases infinitas veces, ¿de acuerdo? Pasamos a la parte de mi proyecto, que es la parte en la que vamos a interactuar todos, ¿de acuerdo? En la que vamos a ir subiendo imágenes, vídeos, enlaces, textos, cualquier cosa, capturas de pantalla, documentos, lo que sea, relacionado con los ejercicios que vamos a ir desarrollando durante todo el curso y con el ejercicio o con el proyecto de investigación anual que iremos desarrollando, ¿de acuerdo? Con la idea de que, uno, o sea, todos los alumnos, o sea, todos podáis ver los trabajos de todos los demás y luego en la parte del desarrollo del proyecto anual podamos ver los progresos y los cambios y las mejoras y las correcciones que se hayan hecho, ¿de acuerdo? Entonces, una vez pincháis en mi proyecto, si le dais a la parte de proyectos de mis compañeros, pues aquí tenemos Inma, Noe, Arguiñe, Teresa, Miquel, Santi, Olmo, Juanfra, Luana, Dani, ¿de acuerdo? Si fuésemos haciendo clic, os iría llevando a la página, que es como un blog, como un espacio en blanco que va apareciendo aquí, en el que vais viendo los trabajos que iréis subiendo y las correcciones que iremos haciendo todos los tutores del curso, ¿de acuerdo? Esto funciona de la siguiente manera. Todos, o sea, vosotros podéis subir imágenes en vuestro blog, solo en vuestro espacio, y podéis ver todos los de vuestros compañeros, pero en los de vuestros compañeros no podéis interactuar, porque si no, o sea, hemos considerado que si no podía ser un jaleo bastante tremendo, sobre todo en la parte del desarrollo de los proyectos anuales. Entonces, solo los tutores podemos escribir o participar en todos vuestros blogs o en todos vuestros espacios de desarrollo del proyecto, ¿de acuerdo? Esa parte muy sencilla. Y luego, la tercera parte que nos quedaría es el aula abierta, ¿de acuerdo? En el que, a ver, están... Vale, Lua. En el que podemos, o sea, podéis ver una serie de hilos o una serie de cuestiones o una serie de preguntas o trabajos, o como queráis llamarlo, que vamos a ir planteando todos los tutores a todos los alumnos, indiferentemente de los cursos. Los alumnos de Julián, nosotros, todos los alumnos de los seminarios, etcétera, ¿de acuerdo? Y es el punto en el que podéis interactuar, todo el mundo puede interactuar libremente, podéis participar, podéis contactar, y es el punto de la plataforma en el que podéis poneros en contacto, ya no solo vosotros y entre vosotros, que os vais a ir conociendo durante todo el año, sino con el resto de alumnos de la escuela online, tanto de los cursos anuales como de los seminarios que empezarán dentro de un par de meses, ¿de acuerdo? Con todos los profesores, todos los colaboradores, etcétera. ¿Hasta aquí alguna pregunta en referencia a cómo funciona la plataforma? ¿Chicos? No. ¿No? No, he perdido la parte, pero luego lo reviso y si tengo alguna duda te lo pregunto. Vale. Perfecto. Entonces, lo que os había comentado, aparte de esto, cualquier duda, cualquier problema, cualquier cosa, ya sabéis, me escribís en privado y lo vamos solucionando. Pero vamos, en principio, hemos probado todos los mails y todas las contraseñas, deberían funcionar y deberíais de poder entrar. ¿De acuerdo? Entonces, luego al final de la clase os voy a proponer un pequeño ejercicio para que sirva como inicio y como precalentamiento a todo lo que va a venir y para que empecéis a colgar en la parte de mi proyecto pues lo que queráis dentro del ejercicio que vamos a pedir y así practicáis a la hora de subir y a la hora de interactuar con esa parte de la plataforma. ¿De acuerdo? Y una vez hecho esto, la parte técnica ya la tendríamos dominada. De la parte técnica vamos a pasar a la parte de desarrollo del curso y a la parte de... Esperad, que lo tengo aquí y me sirve como guía. Y a la parte de los módulos. ¿De acuerdo? Para los que no pudisteis venir a... O sea, los que no pudisteis conectaros en la presentación del curso, el curso está dividido en tres módulos principales que es comunicación, métodos y códigos, análisis y percepción e investigación y desarrollo. ¿De acuerdo? En el módulo 1, en comunicación, métodos y códigos, lo que vamos a hacer es ir adquiriendo una serie de conocimientos visuales y de recursos relacionados con artistas relacionados con el periodismo visual que están partiendo la pana ahora mismo. O sea, la gente que está intentando revolucionar como este espacio. ¿De acuerdo? Vamos a ver sus trabajos, vamos a estudiarlos. Tendréis luego acceso a todos esos recursos. ¿De acuerdo? Con la idea de que de una manera autónoma vamos a empezar a que vayáis ampliando vuestra cultura visual con esos recursos y con esas herramientas con la idea de que según vaya evolucionando el curso y según vaya evolucionando vuestros proyectos y vuestros trabajos, esas herramientas se vayan fusionando en vuestra manera de pensar, en vuestra manera de fotografiar, en vuestra manera de ver ese periodismo visual y de ver el mundo que os rodea. ¿De acuerdo? Luego en el módulo 2, en la parte de análisis y percepción, lo que vamos a hacer es, con esas herramientas y con esos conocimientos, una serie de ejercicios de análisis, o sea, una serie de ejercicios prácticos de análisis en los que vamos a cuestionar las instituciones relacionadas con el periodismo que controlan el periodismo a nivel global hoy en día, ¿de acuerdo? Tanto a niveles locales como a niveles internacionales, tanto a nivel de comunicación como a niveles de corporaciones, ¿de acuerdo? Para que junto con esas herramientas relacionadas con los autores y con su manera de trabajar, también tengáis una percepción global de cómo se desarrollan esos trabajos y esos profesionales y esas profesionales dentro del entorno del periodismo visual internacional y a raíz de ese análisis seamos capaces de mejorar nuestro lenguaje, de mejorar nuestros métodos y nuestros códigos para conseguir una mayor eficiencia a la hora de presentar nuestros cursos. ¿De acuerdo? Y el tercer módulo es el de investigación y desarrollo que es el, bueno, lo hemos llamado como módulo, pero es el proceso en el que vamos a desarrollar un proyecto o un trabajo durante todo el año, ¿de acuerdo? Entonces iremos investigando e iremos trabajando en esos procesos de investigación complementándolos con toda la parte de autores y de herramientas que iréis viendo y que iréis teniendo, ¿de acuerdo? Para poco a poco ir aumentando vuestras capacidades de investigación y desarrollo y el objetivo de ese módulo pues lo podremos evaluar al final del, bueno, evaluarlo, veremos al final del curso, ¿de acuerdo? A ver hasta dónde hemos llegado con todas esas herramientas. Entonces, el curso está dividido en dos partes, la parte de las clases y la parte de las tutorías, ¿de acuerdo? La idea, en teoría, es que todas las clases y las tutorías las tengamos el mismo día, los lunes. Hay alguien que está, vale, para tenerlo todo más ordenado y más centralizado. Os he ido escribiendo a algunos, no a todos, en privado, y hemos ido hablando unos pocos esta tarde sobre qué día podemos ir cerrando o ir poniendo como las horas de las tutorías en las que iremos haciendo como el seguimiento de proyectos, revisión de ejercicios, cualquier duda que tengáis, cualquier problema, ¿de acuerdo? Entonces, a los que no os he escrito y con los que no he ido hablando, ir pensando qué día de la semana o en qué momentos podemos, pues, un día a la semana dedicarle 45 minutos, una hora a esa tutoría, ¿de acuerdo? Y eso es un poco lo que más nos va a costar como de ir cuadrando entre todos, pero que nos va a costar nada, una semana. La semana que viene, o sea, durante esta semana iremos empezando con las tutorías y la semana que viene ya tendremos la hora fija. Es importante que lo penséis, de verdad, porque si no es un jaleo, o sea, es un jaleo muy importante. Pero, una vez cerremos como el día la tutoría, también pensar que somos flexibles y que lo que mola de esto es eso, que podemos como irlo cambiando y que si en cualquier momento va surgiendo cualquier problema, solo tenéis que escribirme y nos vamos como amoldando en la medida en la que todos podamos a ir solucionando esas cuestiones, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que sábados y domingos cerramos el chiringuito de las tutorías personales, ¿de acuerdo? Y hasta aquí yo creo la parte técnica y la parte de desarrollo del curso. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda respecto a esto? No. ¿No? ¿No? ¿No, Eima? ¿Miquel en modo fantasma? ¿Juanfra? No, muy bien. Vale, ¿Dani? No, perfecto, todo bien, todo bien. Vale, de puta madre. Pues entonces, dicho esto, lo que os he dicho al principio, es importantísimo que os comprometáis con la parte de la respuesta. No hace falta que sea una respuesta inmediata, pero sí una respuesta tanto a los mails de todos los tutores, de todos los profes, los míos y los de Sosé. Sosé nos ha podido conectar hoy porque estaba currando, pero lo vamos a ir teniendo durante todos los días en clase y luego él también me va a ayudar con la parte de ser el tutor del curso y habrá muchos días que todas las clases íntegras las dará él, ¿de acuerdo? Entonces, os iremos escribiendo poco a poco para ir entablando como ese contacto, pero es importante vuestro compromiso en ese punto porque es la única manera de que le saquéis el 100% del flujo al curso, ¿de acuerdo? Me imagino que ya lo sabéis las personas con las que hemos tenido más contacto durante estos días y las personas que nos conocéis, pero nuestra idea, la idea de Sosé y mi idea es agitaros, agitaros hasta intentar empujaros hasta vuestros límites con muchísimo cariño. Entonces, eso implica eso implica confianza y los dos queríamos deciros que contáis con toda nuestra confianza para escribirnos, para preguntar, para criticar, para cuestionar o para plantear cualquier tipo de duda, ¿de acuerdo? O sea, no queremos que esto se convierta como una relación en la que un día a la semana nos conectamos aquí o soltamos la chapa y otro rato después pues tenemos como una tutoría y vamos participando, sino que queremos que sea un espacio de debate y tiene que ser un espacio de debate. Yo sé que hoy todavía nos conocéis, no habéis hablado ni por mail ni por Skype ni habéis hecho ningún ejercicio entre vosotros pero los vais a hacer y bueno, pues eso, lo repetiré mil veces durante el curso. Es súper importante que el poco tiempo o el tiempo que os dediquéis que le dediquéis a las tutorías, que le dediquéis a la clase y que os dediquéis a vosotros cuando habléis entre vosotros y cuando ocurrís entre vosotros deís el mil por cien, ¿de acuerdo? Porque además la idea del curso y la filosofía del curso es que evolucione con vosotros y sin vosotros está muerto. Sin vuestros trabajos y sin vuestros razonamientos esto no va a llegar a nada. Nosotros hemos planteado, si habéis visto el programa, hemos planteado como una duda y hemos planteado la idea de que creemos que hay cosas que hay que cambiar y que la mejor manera de cambiarlas es hablar de ellas, investigar e intentar desarrollar nuevos canales para esos errores que en el mundo del periodismo, del fotoperiodismo, del periodismo visual o como queráis llamarlo, hay y eso lo vamos a hacer entre todos. Nosotros hemos lanzado la idea, vamos a ser vuestros guías y vamos a ser vuestros compañeros, no hay ningún otro tipo de relación aquí. Entonces, participar y cuestionar todo lo que veáis. ¿Vale? Y luego, ¿qué más cosas os quería decir? Vale, yo creo que hasta aquí esa parte. ¿De acuerdo? Os mandé el mail, ah, bueno, como ya os dije en el mail que os mandé el viernes. Aparte de esa pelea, aparte de ese cuestionamiento, aparte de, al final, 12 meses que vamos a pasar juntos, que si lo pensáis con perspectiva es bastante tiempo, o sea, en clases, tutorías, ejercicios conectando, ¿de acuerdo? De hecho, es una locura. Aparte de que os tenéis que volcar en ese punto, tenéis que tener en cuenta que vamos a ver trabajos de todos, de todos los profesores, de todos vosotros, vamos a compartir nuestros procesos, nuestras dudas, nuestros problemas a nivel personal y sobre todo a nivel visual y Sose y yo queríamos como deciros que y por eso también os escribimos y os lo pusimos en el mail, que este es un espacio en el que sois libres. El curso es, pues había que ponerle un nombre y le hemos puesto operismo visual, había que estructurarlo con una serie de pilares y los hemos puesto y dentro de eso vamos a desarrollar y vais a desarrollar lo que queráis. ¿De acuerdo? Tenéis libertad total para hacer lo que queráis y no queremos que penséis que hay algo que no podéis enseñar, que hay algo que se va a criticar y que hay algo que en la plataforma no tiene espacio. ¿De acuerdo? La filosofía y lo que quiero que hagáis es que investiguéis, que disfrutéis y que entre todos nos lo tomemos como un juego que por ahí va un poco lo que os quería contar. Al final todo se ha convertido en algo tan serio y en algo tan complicado y en algo tan importante que al final la pasión desaparece y la única manera de seguir poniéndole ganas es enfrentarse a esa falta de pasión pues peleando y sobre todo creo que divirtiéndonos. Y además yo creo que conozco a muchos de vosotros y creo que también aparte de trabajar creo que lo que queréis es volver a recuperar esa ilusión y volver a recuperar esa fuerza y volver a divertiros y volver a tener ganas de seguir haciendo lo que hacemos. Que el que no lo hace no sabe, no puede imaginarse lo duro que es. ¿De acuerdo? ¿Todos motivados al cien por cien? ¿Qué haces cosas? Sí, eres buen motivador Arturo, eres buen motivador. Vale. Es un poco importante. Sí, sí, ¿no? O sea, sí, resumido. Es importante que o sea, yo doy mucho la chapa con esto porque creo que este oficio es durísimo. O sea, de estar en la calle te putean llueve, hace calor un montón de problemas nadie consigue ganar un duro con lo que hace lo poco que ganas sobre todo eso. Lo poco que ganamos no es justo todo es, o sea, el mundo del periodismo es como el Estado Islámico, o sea, como un grupo de talibanes que hace cien años dijeron que es lo que había que hacer y no se puede hacer nada nuevo. Es un sitio que se supone que debería ser un espacio de libertad y es un espacio dictatorial en el que hay muchísimas normas, en el que las normas no se eligen democráticamente y en el que cualquier aspirante a fotoperiodista, a periodista, a periodista visual o como queráis, se va a ver discriminado, se va a ver amedrentado, amenazado y eso es durísimo. Y yo, por lo que sé de todo, sé que os estáis esforzando cada uno en vuestra casa, en vuestra ciudad y en vuestro continente, en el continente en el que estamos, os estáis esforzando a saco y estáis dando vuestra vida por desarrollar ideas que tenéis en la cabeza y por contar vuestras historias y por contar vuestros cuentos, que me gusta esa palabra y la única manera de que sigáis con eso es que dentro de vosotros encontréis un espacio en el que esto sea tan apasionante que por mucho que os jodan no puedan empujaros a quitaros las ganas de volver a salir a la calle o volver a sentaros delante del ordenador y volver a investigar. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto y para hacer como una introducción a lo que va a ser el curso y a lo que van a ser las primeras clases dentro de los códigos y a las primeras clases en las que vamos a ver pues a los artistas más importantes del curso sus métodos sus procesos y sus trabajos y las conexiones que hay entre sus trabajos y muchas veces entre ellos mismos para que veáis cómo se desarrollan y para que podáis imitarlos que eso es otra cosa que también quería decir que la mejor manera de que arranquemos es que empecemos imitando procesos imitando maneras de trabajar y que no os cohibáis en nada ¿de acuerdo? y que creemos al final toda la gente que estamos en la escuela online creemos que la información es libre y las ideas son libres y compartiéndolas y trabajando en grupo y mejorando muchas cosas y mejorando ciertas ideas o mejorando ciertos conceptos se pueden conseguir cosas muy buenas ¿de acuerdo? entonces no os cohibáis no os digáis que no a nada y no penséis que no penséis que podéis o sea que no hay algo que nos podáis enseñar ¿de acuerdo? entonces dentro de esa parte hoy quería empezar con un concepto muy sencillo pero a la vez muy complejo en referencia al lenguaje en el desarrollo del curso hemos planteado que si hubiese podido resumirlo como acaba de resumir Olmo lo de que no o sea de libertad total hubiese resumido el programa del curso en que para mí el periodismo está muerto lo han matado los periodistas en este caso los periodistas visuales o los fotógrafos y esa muerte está haciendo de nuestra vida y de nuestro mundo un mundo peor porque una disciplina que nació con un objetivo de ilustrar y de enseñar y de concienciar y de conmover se ha ido manipulando para hacer publicidad y para desinformar en vez de informar y hubiese puesto también que los que han matado a ese fotoperiodismo y a ese periodismo visual han sido los fotógrafos y así imaginaos como como texto para el curso sería bastante tremendo entonces dentro de de ese punto y dentro de que por supuesto me meto dentro del saco de que durante años he trabajado dentro de de varios medios de comunicación y espiritualmente y emocionalmente he sido un mercenario más creo que los igual que somos los culpables de esa realidad somos los únicos que podemos cambiarlo y la mejor manera de cambiarlo es reflexionar sobre el uso que le estamos dando a lo que para nosotros es nuestro lenguaje quizá casi que o sea sería muy bueno y por eso os decía que es muy importante que os conozcáis entre vosotros porque con todos los que he ido hablando estos meses pues al final y a todos los que conozco pues al final queda claro que escribiendo no nos expresamos muy bien hablando no sabemos cómo entendernos muchas veces ni cómo decir las cosas y es a través de nuestras imágenes a través del o sea es a través de nuestras imágenes como hemos encontrado un lenguaje eficiente y efectivo para decir lo que sentimos y para expresar lo que queremos tanto cualquier tipo de denuncia que queramos hacer como cualquier tipo de idea que queramos plantear ¿de acuerdo? entonces dentro de ese lenguaje es importante que a partir de hoy y a partir de ahora borréis borrado de disco duro cambio de chip y os intentáis intentéis pues como concentrar y intentéis como empezar a trabajar desde el punto de vista de que o sea os intentéis poner el papel de que estáis empezando a hacer fotos nuestros cerebros nuestros cerebros son como los de un bebé que está empezando o sea que de repente abre los ojos y empieza a ver el mundo y empieza a absorber información y empieza a generar un lenguaje ¿de acuerdo? hay muchas veces que hay cosas que no se pueden arreglar del todo o tiras el edificio abajo y lo vuelves a construir encima o cualquier otra cosa que hagamos o que hagáis va a ser siempre ir parcheando y va a ofrecer una solución pero muchas veces esa solución no va a ser al 100% efectiva entonces tanto Socé como yo queremos que os exijáis con muchísimo cariño el empezar de cero y empezar como a construir conexiones nuevas ideas nuevas e intentar desarrollar un lenguaje como si como si estuviésemos empezando a hablar ¿vale? entonces dentro de dentro de dentro de dentro de eso ¿veis todo en mi pantalla? Sí Sí dentro de de esa parte hemos pensado en que hoy aparte de conocernos de hacer como la primera toma de contacto con la plataforma los que no durante estos días no lo habéis hecho los que nos conectáis a las jornadas de pantallas abiertas queríamos hacer una introducción sobre el lenguaje que para nosotros es lo más importante y sobre un concepto que vamos a repetir durante todo el curso que lo hemos llamado como el lenguaje simplificado esperar que creo que alguien está escribiendo algo en el chat vale entonces dentro de ese concepto lenguaje simplificado hemos querido como definirlo así pensando en que consumimos tantísima información durante un día de nuestra vida a través de internet a través de webs blogs o espacios de información que elijáis que elijáis visitar a través de todos los periódicos a través de toda la publicidad comercial publicidad institucional o publicidad de noticias que está incrustada en todas esas páginas web ya sea web ya sea en periódicos ya sea soporte físico o soporte virtual en la televisión en las o sea en carteles en la calle todo es información y esa información se ha ido codificando con el paso del tiempo y se ha ido transformando en un lenguaje destinado a la manipulación tan complejo que al final hace que por defecto intentemos imitar esas estructuras y ese orden para introducir códigos dentro de los mensajes que desarrollamos en nuestros trabajos y al final resulte tan complicado y tan complejo que simplemente muchas veces o bien no sois capaces como de acabar el proceso creativo o bien muchas veces y de eso he hablado con y varios me lo habéis dicho estos días hablando con vosotros a través de Skype incluso esa frustración y ese problema y esa barrera acaba por haciendo que dejéis de tener ganas de hacer fotos que es como lo peor que puede pasar o que dejéis de investigar entonces dentro de ese punto y dentro de la parte de introducción a ese lenguaje simplificado hoy hemos querido empezar por artistas que o sea por dos artistas Hervé Tulet y Carmen Sot que bueno vais a alucinar ahora con las ideas que de alguna manera bueno de alguna manera no que investigan y trabajan dentro de la simplificación del lenguaje a través del uso del lenguaje infantil y a través de dirigir sus procesos creativos y sus trabajos a un público infantil consiguiendo una eficiencia y una simplicidad que nosotros no somos capaces de conseguir en nuestros trabajos y que si lo introducimos o sea si lo empezáis a introducir ahora esa filosofía y esa manera de trabajo vais a ver como tanto el desarrollo de vuestros procesos como el desarrollo de investigación de los mismos va a ser mucho más fácil va a ser mucho más eficiente y sobre todo al ser más fácil más eficiente y más divertido va a llevar menos tiempo y el resultado va a ser mucho más increíble ¿de acuerdo? entonces hoy os voy a enseñar la reproducción de dos libros de Hervé Tulet los cinco sentidos y el juego del campo que son dos libros diseñados para niños Hervé Tulet es un pedagogo francés especialista en didácticas alternativas y didácticas para niños que tienen problemas pues o déficit de atención de autismo o cualquier otro problema psicológico o pedagógico y dentro de su especialización ofrece trabajos y ofrece libros sobre todo como libros que son piezas bastante tremendas y ofrece historias y modelos de narración que si los extrapolamos a sus libros y a su público y nos los llevamos hacia nuestro terreno para utilizarlos en nuestros trabajos y ofrecer ese camino para hacia el público que nosotros queremos vamos a encontrar que para empezar le estamos haciendo las cosas más fáciles a las personas a las que les queremos decir que hostia hay cosas que hay que cambiar y que estamos intentando ofrecer nuevas imágenes y que dentro de nuestros trabajos y del orden de nuestros trabajos queremos ofrecer otras cosas y luego lo que os decía que nos va a introducir el hecho de trabajar de esta manera nos va a introducir otra vez en el proceso de obligarnos a borrar todo lo que o sea todas las estructuras que tenéis hasta ahora y empezar a construir de nuevo vuestro lenguaje y vuestro método ¿de acuerdo? En los dos libros que vamos a ver de Red to Let en los dos hay un concepto que es espectacular que es el que ya no solo adapta su lenguaje a los niños sino que intenta que dentro de esa adaptación sus trabajos tengan un lenguaje adaptado a niños en los que se les introduce la idea de la percepción sensorial total que como concepto es bastante interesante y ahora os iré diciendo desde qué puntos de vista creo que podemos introducirlo en nuestros trabajos pero ya veréis con el desarrollo del libro pensar en que de alguna manera el periodismo y el periodismo visual se ha transformado en algo plano y nosotros y vosotros con vuestros trabajos queréis ofrecer cosas distintas entonces ¿cómo ofrecemos algo distinto cuando estamos acostumbrados a trabajar de una forma plana? pues ahora veréis como intentando hacer que los trabajos tengan una percepción sensorial completa y que no solo ofrezcamos imágenes sino que ofrezcamos pues ofrezcamos o podamos ofrecer pues tacto podamos ofrecer incluso audio podamos incluso sugerir olores sugerir otro tipo de de sentimientos y sobre todo de de sentidos que normalmente en el periodismo y en el fotoperiodismo y en el periodismo visual no se pueden utilizar hace diez años el hacer un multimedia o poner un audio a una serie de fotos o fusionar como imágenes con fotos o sea fusionar fotos con vídeo con audio hubiese parecido imposible y hubiese sido cualquier otra disciplina menos fotoperiodismo y hoy en día el multimedia no solo es nuestro día a día sino que casi ha hecho que la fotografía esté empezando a situarse en un segundo plano ¿de acuerdo? y mirad por ejemplo en el libro de los cinco sentidos que ahora vamos a ver veréis como Tulet estructura seis capítulos en los que se basan en la vista en el oído en el tacto en el gusto en el olfato y luego en el sexto sentido entonces fijaos qué guapo ya no solo para niños y para adultos sino fijaos qué guapo si somos capaces de introducir a nuestras imágenes poco a poco y practicando ya no solo una percepción de la vista y del primer sentido que utilizamos como periodistas visuales sino empezar a introducir otros sentidos para que la percepción de nuestro trabajo a nivel sensorial por parte de un público sea mucho más completa y luego el segundo libro que vamos a ver de Herbetulet el juego de campo cambia radicalmente y en vez de introducir la idea que acabamos de hablar empiece a introducir a los niños la idea de que todo tiene dos caras es un libro que ya veréis que son cinco cartulinas que se pueden ver desde o sea lo puedes ver al revés o sea al derecho o al revés y en función de cómo lo veas vas viendo el día y la noche y la percepción de esta parejita durante el día es una y la percepción durante la noche es otra entonces fijaos como empieza a introducirle esa idea a los niños y de alguna manera cuando vi este libro me di cuenta de la importancia que tiene que como periodistas visuales que queremos renovar una serie de códigos y de mensajes y de lenguajes y de contenidos y que queremos investigar para pues para para ser capaces de hacerlo empecemos a plantearnos el que todo tiene dos caras que suele ser algo que como sociedad se nos ha olvidado y somos bastante sumisos y creemos lo primero que creemos la primera información que vemos sin pensar en qué es realmente lo que estamos viendo y creo que es bastante importante y luego el tercer trabajo que vamos a ver hoy a modo de introducción que son todos muy pequeñitos es un trabajo de Carmen Sot que es la hija de Alex Sot me imagino que casi todos le conoceréis al fotógrafo Alex Sot y los que no lo iremos conocido durante este año y bueno pues Alex Sot dentro de su librería Little Big Murron que luego os pasaré luego en la plataforma tendréis todos los enlaces de acuerdo o sea ahora faltan un par que no me ha dado tiempo a poner pero en cuanto acabemos los subo dentro de su librería él está desarrollando una parte que son libros o fanzines de fotografía que hacen sus hijos que hacen los amigos de sus hijos en en una serie de talleres que realiza entonces este es el primer trabajo que hizo su hija con una estructura bastante sencilla y bastante increíble que quería que viéseis de acuerdo y que quería y quiero que os sirva para desarrollar el primer ejercicio que luego os pediré de acuerdo y es tan sencillo como que Carmen a través de un principio un nudo y un desenlace a través de una estructura básica de narración y luego veréis a través de una serie de fotos que son flipantes teniendo en cuenta que además tiene seis años nos plantea o sea nos plantea una idea y nos plantea una historia que que nos llama la atención que mantiene como o sea que desde un primer momento es especial y que luego nos sorprende que creo que son tres cosas que es muy difícil que encontremos en un libro en un en un trabajo multimedia en un visual en cualquier tipo de formato en una exposición etcétera ¿no? o sea vemos tal cantidad de imágenes vemos tal cantidad de cosas día a día y hemos visto o sea tenemos tanta cultura visual que es muy complicado sorprender a alguien es muy complicado sorprendernos a nosotros mismos y conseguir mantener la atención de de un público sobre nuestro trabajo más de un segundo es todo tan inmediato que podemos hacer un fotón podemos hacer un pedazo de vídeo un trabajo pero la gente va a mantener la atención durante ese trabajo segundos o minutos y una vez acabe ese proceso volverán a prestar atención a otra idea o a otro concepto que hará que que se olviden de lo que habíamos visto y que nuestro trabajo pase desapercibido ¿de acuerdo? entonces mirad empezamos con la reproducción del libro de los cinco sentidos ¿vale? vale espero que quede ordenado vale ya está por nombre ¿de acuerdo? lo voy a ir pasando rápido os voy a ir como detallando simplemente algunas de las páginas en las que creo que hay que hacer como más hincapié y luego hay otras pues bueno el libro está también orientado hacia un público bastante específico y tampoco hace falta que lo veamos o sea que lo veamos todo pero lo que os he dicho al principio los vídeos si os habéis metido antes en la plataforma la reproducción del libro ya está ¿de acuerdo? y la podéis ver a través de la plataforma y esta noche también la subiremos como al Facebook y al canal público de Vimeo y lo podéis ver también allí las veces que queráis ¿de acuerdo? entonces para empezar pensar en cómo a nivel visual y cómo a nivel de colores y a nivel de diseño empieza ofreciendo un libro orientado a llamar la atención de los niños entonces por supuesto el uso del color y de los colores y de la cantidad de colores está justificado y es muy interesante ¿de acuerdo? o sea cómo podemos conseguir ya no sólo con nuestro contenido y con el contenido de nuestras imágenes y de nuestros procesos visuales llamar la atención sino a nivel de diseño con una serie de conceptos subliminales y sensoriales que son procesos primarios y que biológicos y mentales y que olvidamos ¿de acuerdo? y luego fijaos también cómo mola cómo organiza el el ¿cómo decirlo? pues el índice del trabajo ¿de acuerdo? entonces bueno los cinco sentidos empezamos con la vista ¿de acuerdo? y empieza de una manera muy sencilla ofreciendo una serie de colores pues amarillo rojo todo es azul bueno patatas colores mi ojo mírame a los ojos como veis imágenes muy sencillas pero que dentro de la imagen van proponiendo un juego para el niño y en este caso para nosotros como observadores no son imágenes que podamos percibir en un segundo y que en un segundo ya las hemos leído que eso es uno de los conceptos que tenéis que que quiero que apuntéis y que tengáis claro y es el que cuanto más compleja y más lectura sean nuestras imágenes o nuestros vídeos o las combinaciones o lo que queráis más tiempo vamos a mantener a un observador prestando atención a ese trabajo y durante ese tiempo vamos a ser capaces de introducir nuestra idea como a modo de semillita dentro de su mente y dentro de sus propias ideas de una forma más eficiente ¿de acuerdo? entonces fijaos como plantea una estructura muy simple para nosotros desde el punto de vista que sabemos que es para unos niños pero pensar en la estructura que le está ofreciendo a un niño pues 5, 6, 7, 8 9, 10 años que empieza a leer y que para desarrollarse y para llegar a la conclusión o sea para llegar a conclusiones que él plantea dentro del libro le exige un esfuerzo que es algo que también nos hemos olvidado y en esta sociedad de la inmediatez y a nivel visual y a nivel periodístico hemos creado un público vago y hemos educado a una sociedad y a unos observadores de una forma tan simple que pues se les hemos hecho vagos entonces dentro de nuestros mensajes y dentro de todo lo que vamos a desarrollar durante este año tenéis que tener en cuenta que hay que exigirle a la gente que se esfuerce y hay que plantearles preguntas aquí por ejemplo si veis bajan suben durante todo el libro les va planteando preguntas a los niños les va planteando juegos les va planteando pequeñas pues en unas cosas son pequeñas dudas o pequeñas cuestiones que tampoco se pueden resolver simplemente con la idea de ir agitándolos y de ir manteniendo la atención de los niños ¿de acuerdo? y luego hay otra parte en la que bueno aquí no se ve bien en el vídeo se ve mucho mejor en el que introduce también objetos esto por ejemplo es un espejo real introduce como objetos dentro del libro para sacarlo dentro de esa lectura ¿de acuerdo? entonces eso es a lo que me refería antes con que tenéis que empezar a pensar también en que dentro de esas imágenes planas que hemos ido construyendo hasta ahora hay que empezar a darles más volumen y más dimensiones ¿de acuerdo? introduciéndole pues eso dos, tres, cuatro o las dimensiones que se os ocurran ¿vale? como podéis ver pues la oscuridad pasa al oído ¿de acuerdo? y fijaos como de una manera gráfica y en un libro introduce un sentido que o sea el sentido auditivo que nosotros dentro de nuestros procesos y en nuestros proyectos lo introduciríamos con un audio o con cualquier otro o sea o con cualquier otro tipo de recurso de audio y como él saliendo de ese recurso cambia y lo introduce dentro de la percepción del sentido de la vista intentando como combinar distintos sentidos ¿de acuerdo? entonces pues juega con que nos imaginemos pues los los ruidos que producirían las imágenes que estamos viendo el mar boscas ¿vale? silencio es la hora de la siesta eso es buenísimo el miedo fijaos como como libro recomiendo que lo veáis un par de veces y que cada vez que os hagáis vuestro borrador o vuestros bocetos o vuestros guiones o vuestros borradores o de procesos de investigación y de edición durante este año os sugiero que lo vayáis viendo y que vayáis viendo cómo simplifica ¿sabes? como lo que os decía antes cómo simplifica un código independientemente de la complejidad del mensaje que es lo que tenéis que extrapolar de este libro para llevaroslo a vuestros trabajos da igual lo complejo o no complejo que pueda ser el trabajo o el mensaje que queráis transmitir cuanto más simplifiquéis ese código más fácil vais a hacer que a esos observadores vagos les interese y cuanto más tiempo les tengáis prestando atención a vuestros trabajos más preguntas les vais a poder hacer y más vais a poder agitar sus conciencias ¿de acuerdo? el olfato fijaos cómo vuelve otra vez a introducir dentro del libro un sentido pues en este caso con cosas de humor un sentido que no se puede percibir a nivel visual y empieza a plantearle a los niños pues la diferencia de huele bien huele mal fijaos cómo va siempre como os he dicho antes ofreciendo como dos caras va haciendo como preguntas y va ofreciendo conceptos contrarios y conceptos opuestos con la idea también de agitar todo el rato la conciencia del niño que está viendo el libro imaginar si nuestros trabajos y nuestros proyectos fuésemos capaces de agitar de esa manera o sea de una manera tan sencilla pero a la vez tan compleja agitar la conciencia de las personas que están viendo ese nuestros proyectos fijaos humo a que huele limpio como esto apesta esto huele bien otoño el tacto ¿de acuerdo? lo paso un poco más rápido porque si no es un poco lío como va hablando también de diferentes tipos de tacto de lo que puede quemar de lo que puede estar frío de lo que puede raspar de incluso empieza a fusionar otra vez varios sentidos con esta ilustración del corazón en la que hay audio hay tacto el braille ¿vale? quererse y acariciarse amarse o sea introduce conceptos para niños que como veis no les está tratando como niños tontos les está haciendo no solo esforzarse sino les está introduciendo ideas o reforzando ideas que por supuesto verán en su casa quiero pensar que casi la mayoría de los niños en las que en las que normalmente a un niño no se le hablaría de lo que es amar acariciar querer y representarlo visualmente entonces vuelve a exigirles introducir o reflexionar sobre conceptos emocionales complejos que es algo que vuelvo a repetir tenéis que pensar que durante todo este curso tenéis que exigiros a vosotros y tenéis que exigirle a la gente que vea vuestros trabajos tenemos que ser capaces de hacer que la gente se esfuerce y que en ese esfuerzo empaticen con nuestro trabajo y descubran lo que les queríamos ofrecer el gusto pues diferentes tipos de de objetos de sabores esta mola muchísimo como funciona como el sistema digestivo introduciendo como el gusto ¿de acuerdo? y veis que además a nivel de ilustración es bastante complejo y luego que a mí esta es la parte que más me flipa de este trabajo empieza a introducir el sexto sentido ¿de acuerdo? que a nivel o sea a nivel de juego y a nivel de lo que puede suponer este libro para los niños es interesantísimo pero a nivel de adultos y a nivel de profesionales y a nivel de lo que cada uno de vosotros vais a desarrollar durante este año esto es importantísimo es como o sea al final ¿cómo podemos concienciar? ¿cómo podemos cambiar la conciencia de la gente? ¿cómo podemos introducirles ideas no de una manera violenta? o sea no empujando la idea dentro de su cabeza y que ellos sepan que no es una idea suya sino que somos nosotros los que se la hemos introducido sino ¿cómo podemos hacer que algo cambie dentro de las personas dentro de su mente y dentro del espíritu que ven nuestro trabajo y que consigan la catarsis de sentir que es una conclusión a la que han llegado ellos a través de una sugerencia que les hemos hecho pero no es una conclusión a la que se les ha obligado con un imperativo que es la diferencia entre lo que vamos a hacer este año y la publicidad y el periodismo y la fotografía que consumimos día a día ¿cómo podemos introducirle un sexto sentido a nuestras imágenes y a nuestros procesos visuales para que cualquier persona pues pueda pueda perderse en ese proceso y luego pueda encontrar una conclusión ¿de acuerdo? esa sería como bueno como podéis ver es flipante o sea para niños bastante increíble entonces esa sería una de las preguntas que os quiero lanzar hoy o sea ¿cómo podemos introducir nosotros en nuestros trabajos ese sexto sentido o cómo lo haríais? de los cinco sentidos pasamos al de lo que pasa que este lo he hecho el resto no pasa nada pasamos al del juego en el campo ¿de acuerdo? este es súper sencillo o sea lo vamos a ver en dos minutos y simplemente lo que quería que vieses es pues otro libro de Tulet que me parece increíble y cómo en un juego para niños plantea esta idea de las dos caras que a todos como adultos y como profesionales se nos ha olvidado plantear en nuestros trabajos y es que no sólo o sea ya no sólo el periodismo tiene que dejar de ser objetivo y tiene que convertirse en algo subjetivo ya que somos personas y somos seres humanos los que estamos detrás de la cámara y los que estamos sintiendo lo que estamos viendo sino que dentro de que personalmente creo que tenemos que introducir nuestras opiniones y nuestros sentimientos dentro de nuestros trabajos también tenemos la obligación de decir a la gente que no todo es lo que parece y que hay dos visiones de dos o más visiones pero bueno lo más básico es empezar por dos de cualquier suceso y cómo podemos conseguir dentro de nuestros procesos y dentro de nuestros trabajos ya no sólo introducir lo que hemos dicho antes pues ese sexto sentido esa percepción sensorial completa sino que podemos ofrecer un libro imaginaos que se puede leer de izquierda a derechas o de derechas a izquierda de derecha a izquierda y que en función de la lectura hay una idea que es la misma pero hay un desarrollo de la historia que va cambiando y que vuelve a plantear otra vez esa duda entonces fijaos como pues empezamos con la familia feliz la casita el perro ¿de acuerdo? la vaca el río ¿cómo va haciendo un viaje por un paisaje? muy sencillo ¿de acuerdo? llega hasta el mar y como si vemos el libro al revés empezaríamos con unas montañas para empezar ya cambia y una diferencia es el día y otra es la noche como metáfora de que en función de de la luz y de como y del momento del día las cosas pueden cambiar y dentro dentro de ese juego de la noche fijaos como si tapáis la parte de la ilustración de abajo con la mano o simplemente fijaos solo en la parte de arriba como antes todo era luz y todo era pues como alegría y un planteamiento muy sencillo y de repente les introduce como en este mundo de lo que no se sabe que son como dos cabras o dos perros o como al ser la noche ya les empieza a ofrecerles otra idea les tienen que esforzarse porque hay otros sentidos fijaos como aparece como en una era el perro sonriendo y aquí es como este perro negro como ladrando las sombras ¿de acuerdo? como ese recorrido tú y hasta aquí ¿de acuerdo? el juego del campo ¿qué os parece? es fantástico es precioso sí extrapolándolo por supuesto extrapolándolo a lo que hemos estado hablando ¿de acuerdo? a modo de introducción hoy sin ver ninguna foto sin ver ningún artista sin ver ninguna sin ver nada visual a lo que estamos acostumbrados sino tomarlo como algo teórico y algo conceptual o sea como dos o tres conceptos que pueden revolucionar nuestra manera de trabajar y nuestra manera de sentir y nuestra manera de pensar a la hora de trabajar de dos formas de dos formas muy sencillas ¿os gusta o no os gusta? sí me ha gustado mucho sí, sí luego he puesto antes en el Facebook su web la pondré también en la plataforma la de Tulep porque es flipante o sea recomiendo que con tiempo es una web en la que podéis perder una hora más o menos porque lo que hace es increíble y por supuesto a todos los que sois padres madres os recomiendo que todos los libros a la librería y todos los que podéis encontrar bueno yo los compré y los demás también que no todo va a ser no todo va a ser comprarnos libros horribles y aburridos entonces o sea no le deis importancia o intentar no darle con mucha importancia a lo que acabamos de hablar pensar en vuestros procesos y lo que os he dicho pues poco a poco cuando vaya pasando como el el tiempo ir volviendo a esta parte a la plataforma volver a ver los libros y volver a pensar en cómo ofrece una serie de ideas y si estáis introduciendo esas ideas o no en vuestros trabajos yo es o sea estos dos libros más otros dos suyos que veremos mucho más adelante son parte de mi o sea de mi librería de la mesilla de cama de cada vez que me meto en la cama pues todas las noches veo uno veo otro y uno de los que tengo son estos porque con de una manera muy sencilla muy simple y con belleza que también es muy importante que tengáis en cuenta eso empieza a introducirnos un un orden o sea empieza a poner orden en un caos bastante importante y creo que eso es otra eso es otra cosa que vais a tener que hacer durante todo este curso y es con todas las herramientas que vais a tener poner orden en el caos que todos tenéis dentro de vuestras cabezas referente al desarrollo de los proyectos y de todo lo que vamos a pelear este año para que los saquéis adelante y para que lleguéis a vuestros límites ¿vale? y para acabar quería enseñaros el libro de el fanzine de Carmen Sock que es absolutamente increíble y que le da la vuelta a todo lo que acabamos de hablar ya no es un libro que haga un adulto dirigido a niños pero que dentro de la estructura con la que diseña el libro está hablándole más a los adultos que a los niños sino que esto es un libro que hace una niña para otros niños y que dentro de ese desarrollo nos ofrece una estructura que como adultos deberíamos de tener en cuenta y deberíamos de imitar ¿de acuerdo? estas partes todos estos fanzines y un montón de fanzines más que vamos a ver de Alex Ock de sus hijos y de colaboradores suyos y cosas que hacen y que están en la web de su librería Little Big Burlo que luego os la mandaré y estará en la plataforma todos son súper asequibles os hablo de que valen 5 dólares 6 dólares 7 dólares con gastos de envío y bueno pues os recomiendo que poco a poco y si os interesa pues os vayáis haciendo con ellos entonces en este libro el de Brighton Boon y Boy Carmen simplemente lo voy a pasar rápido también ¿vale? para que ahora tengamos tiempo de hablar sobre ello nos ofrece como simplemente una estructura y una idea en la que ella hace un viaje a Brighton con toda su familia y fijaos como habla de me encanta esperar quito el ratón que si no no lo veis pero fijaos como como mola como se dibuja ella misma con la cámara y como como se relata jugando o sea para ella sus vacaciones o sea el hacer fotos es jugar que eso es uno de los conceptos que independientemente de que trabajemos o desarrollemos proyectos que pueden resultar muy duros es algo que tenéis que conseguir y es que dentro de eso lo que hagáis os suponga un juego no desde el punto de vista del compromiso por supuesto sino desde el punto de vista de que con esa energía y con esa pasión conseguiréis como hacerlo de otra manera ¿de acuerdo? y dentro de dentro de ese viaje y dentro de lo que ella nos va contando lo que va haciendo y lo que se va encontrando ¿de acuerdo? llega un punto en el que nos empieza como a enseñar la primera imagen en la que ella cuenta que se ha encontrado un niño conejo ¿de acuerdo? y a partir de ahí esta sería como su introducción a partir de ahí va desarrollando el seguimiento del niño conejo y de las emociones y de las acciones que va llevando a cabo el niño conejo de cómo hablan de de las conversaciones que tienen y fijaos luego recomiendo que lo veáis y que lo leáis con calma que son cuatro textos porque a modo de de reportaje es bastante complejo o sea si sacamos si extrapolamos el que es una niña que está jugando con su hermano y que están haciendo fotos con una cámara o sea con la cámara que tiene de juguete y que está contando su historia es complejo desde el punto de vista de que no sólo sigue al niño conejo sino que lo entrevista y dentro de esa entrevista no sólo se preocupa de lo que le ocurre sino que se preocupa de lo que siente que eso es algo que sosé en la clase abierta que que vimos la semana pasada dijo y que no he podido dejar de pensar en qué punto como seres humanos y como periodistas visuales hemos dejado de preocuparnos de lo que siente la gente que fotografiamos y lo que puede sentir la gente que ve nuestras imágenes con lo que les estamos ofreciendo y en eso es otra pregunta que os lanzo y que de una manera muy sencilla Carmen en este juego y en este fanzine la plantea y la contesta ¿de acuerdo? y bueno pues aquí siguen hablando de de las historias del niño conejo hasta que al final pues resulta que el niño conejo no era un conejo sino que era un niño disfrazado que es Gus Sot que es el hijo de el otro hijo de Alex Sot ¿de acuerdo? entonces extrapolar todo ese orden de principio desarrollo o principio desarrollo y final o como lo queráis decir ese orden de narración clásico extrapolarlo a que tenemos que empezar a poner orden y tenéis que empezar a poner orden en vuestros trabajos a partir de ya mismo porque si no perderse es muy fácil y luego plantearos esa pregunta es o sea muchos de los trabajos que vosotros pensáis que habéis desarrollado y que están complejos son tan completos como lo que como que puede resultar este pequeño reportaje de investigación en el que una niña sigue como un supuesto niño conejo y como que le pregunta que le plantea y y que es lo que ocurre no se ha querido no se ha querido contar que es lo que o sea te pasa por encima de qué es lo que pasa al final en el libro pero es también muy importante porque al final él está solo y y ha perdido a su familia de de familia conejo y no sabe si han muerto o no y Carmen lo que decide es que no solo puede entrevistarle lo que le va a hacer en las fotos sino que su trabajo o su papel no se puede quedar ahí sino que se lo lleva con ella para llevarlo a un sitio en el que le puedan ayudar entonces una niña de 5 años nos plantea no solo la idea de que tenemos que desarrollar con orden nuestros trabajos y y desarrollarlos completamente a nivel emocional sino que introduce el que como periodistas visuales tenemos que o sea tiene que llegar a un punto en el que tenemos que dejar de ser periodistas y tenemos que empezar a ser activistas y y eso que decíamos del objetivismo tiene que desaparecer y y hay que llevar o sea hay que coger a ese niño conejo de la mano y hay que intentar ofrecerle una solución o sea no es suficiente solo con la imagen y ni mucho menos para nosotros tiene que ser suficiente solo con nuestras imágenes sino que el trabajo está completo cuando consigamos como que nuestras imágenes repercutan realmente de alguna manera en la vida de algunas personas ¿qué os parece chicos? Muy interesante La verdad es fascinante es fascinante ver que que el mundo infantil también puede abrir muchos horizontes ¿no? en nuestro mundo no la verdad es que he estado mirando todas estas imágenes y pensando en las cosas que me quiero plantear este año en los proyectos en las fotos en lo que sea que quiera hacer y y solo mirándolas ahora y escuchándote ya la cabeza empieza a dar mil vueltas ¿no? o sea imagínate lo que puede pasar si me tiro horas y horas mirando estos vídeos que tenemos aquí colgados me voy a ver loca no sé ¿qué te parece Noe? bueno es que yo estoy ahora como muy metida en el tema de bueno mi hija la Lucía va a un cole así Montessoriano así que es público es un experimento bastante raro y estoy como bastante metida en todo el tema de de lo visual relacionado con con pedagogías así como constructivistas y me mola un montón o sea ya te lo dije o sea me mola un montón el primer correo que 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 mandaste la idea esta de dinamitar el periodismo como lo entendemos entonces cuando dinamitas algo y cuando lo destruyes lo que decías ahora ¿no? de cómo volver a un lenguaje simple y volver a la mirada como infantil me parece muy interesante aplicarla a nuestros trabajos yo cuando vea las imágenes de los dos libros que no conocía intentaba hacer una lectura de mis trabajos ¿no? y de mis narrativas entonces yo creo que que está guay como lo que tú decías ¿no? como Sascha ¿no? bueno ¿qué narración estás dando tú a tus trabajos? ¿no? y cómo simplificar y sobre todo cómo deconstruir me interesa mucho también hablabas de esto ¿no? de la deconstrucción del curso no sé muy interesante y me conecta ahora mucho con también mi vida ahora que es una niña que está en un proceso de aprendizaje y de enfrentarse a este mundo ¿no? brutal ¿no? con ganas de conocer más Lucía y Valentín ya tenemos listado de libros que tenemos que comprarles ¿no? hoy era la primera clase pero cualquier día de estos ya los podéis sentar en la silla y que sean uno más la Lucía está ahorrando por aquí en la clase la Lucía 5 Valentín tiene 3 Valentín no aguanta mucho tiempo sentado este es el problema pero bueno bueno a ver cómo va Juanfra y Dani ¿qué os parece? que a vosotros no os veo bien, bien removiendo conciencia ¿no? a mí me está haciendo pensar yo creo que ese es el objetivo ¿no? sí bueno lo que os decía o sea más que pensar tiene que ser como algo joder a veces me quedo sin palabras como algo intuitivo o sea no tenéis que es que has hablado poquito tú has hablado muy poquito ya tenéis que o sea no podéis esforzaros tenéis que tener disciplina en repetir o sea en verlo pero tiene que entrar de una manera intuitiva y tenéis que dejar que se desarrolle entre vosotros o sea dentro de vosotros como a cada uno le suponga teniendo en cuenta lo que os he dicho que que todos o sea o casi todos o pues o por lo menos pues conozco otros o cuatro personas que vais aquí en el curso que vais a hacer curros o que estáis desarrollando trabajos que son muy duros personalmente emocionalmente visualmente pero sobre todo emocionalmente ¿no? y que en qué momento o sea plantear el que hay que divertirse o que hay que jugar es complejo ¿no? o sea no quiero que lo mal interpretéis o sea mucho menos sino una cosa es la responsabilidad y otra cosa es que dentro de esa responsabilidad pues también esta manera de pensar y de ordenar las cosas os sirva como apoyo y como ayuda porque muchas veces yo creo que lo duro no es estar y hacer el trabajo sino ver que tu trabajo no está sirviendo para una mierda y ahí es cuando aparece como el problema ¿no? una vez o sea ver sufrimientos y luego consigues solucionarlo o aliviarlo en alguna medida o sea me imagino que no o sea que no será lo mismo ser cirujano y en una operación de diez horas a la hora de la vida de una persona y que se te muera es el mismo estrés pero estás consiguiendo algo o no estás consiguiendo algo y eso muchas veces es la diferencia ¿de acuerdo? entonces también dentro de ese proceso infantil o de juego o de relax también os planteo como la idea de que durante todo este año que al final doce meses es mucho tiempo y vais a currar un montón cuanto o sea tenéis que intentar también como darle menos o sea no sé cómo decirlo tampoco no voy a decir o sea lo voy a dejar aquí ya lo iré ya lo desarrollaré otro día es decir mejor que entonces sobre todo lo que dijimos muchas veces en las clases o sea las jornadas de pantallas abiertas todo esto son herramientas ¿de acuerdo? es importantísimo que os lo toméis como una herramienta y que llegará un día en el que cada uno en vuestro trabajo diario en el desarrollo de un proyecto o en un desarrollo de investigación le encontraréis una utilidad ¿de acuerdo? entonces dicho esto os quería proponer un ejercicio para empezar a romper el hielo y para hacer como la primera práctica con la que interactuéis con la plataforma online ¿de acuerdo? en la parte de mi proyecto la que subáis ahora os diré pues subáis una imagen o lo que queráis ¿de acuerdo? y luego tanto José como yo participaremos dentro del juego que os voy a proponer ¿vale? y así podréis ver o sea podéis hacer la práctica podéis subir si hay algún problema o algún fallo técnico de que de repente no pueda subirse o que yo no sé que puede pasar o sea hasta que arranque como en los primeros días si os pido como si hay algún fallo un poco de paciencia y comprensión ¿vale? que lo solucione o sea me escribís y lo solucionemos en un momento y luego pues eso así ya empezamos como pues como a calentar entonces el otro día en la en la después de la clase o sea de pantallas abiertas los que nos quedamos como un rato debatiendo y también José y yo hablábamos de que me parece que también o sea Dani pues tú también estabas en esa parte estuvimos hablando y preguntando de ¿por qué hacemos fotos? o sea ¿por qué estáis ¿por qué estamos como ¿por qué estábamos conectados en ese momento un grupo de personas hablando sobre fotografía y sobre periódico visual? o sea ¿por qué nos interesa? y y luego nosotros estuvimos hablando joder de lo importante que es que aunque no se sepa responder esa pregunta con palabras que ya hemos dicho antes que muchas veces pues quizás no estáis aquí porque queráis expresaros con palabras y se va a pedir si no queréis utilizar imágenes que para nosotros y para los que estamos aquí es mucho más fácil pero el que antes de empezar a plantearnos en las tutorías pues el proyecto de investigación y luego de empezar a plantear ejercicios de verdad de salir a la calle y que tengáis que 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 odiar lo que os vamos a pedir que hagáis queríamos como plantearos la pregunta de ¿por qué estáis aquí? y así tan sencillo y queríamos que la respuesta o sea lo que queremos es que o sea los que os propongo durante esta semana y para empezar el lunes que viene es que durante esta semana respondáis a esta pregunta con lo que queráis dentro de la plataforma el que quiera escribir lo puede escribir el que quiera hacer un vídeo puede hacer un vídeo el que quiera subir una foto puede subir una foto y el que quiera robar un vídeo una foto o hacer un collage o lo que quiera o sea que lo de una manera visual respondáis a la pregunta de ¿por qué estáis aquí? ¿de acuerdo? porque dentro de ese ejercicio de reflexionar por qué estáis aquí luego también a Sosey y a mí nos va a justificar el que os torturemos y os exijamos un montón de cosas teniendo en cuenta que si tenéis claro por qué estáis aquí vais a conseguir cualquier objetivo por muy imposible que parezca al principio Perdona Arturo cuando te refieres a estar aquí ¿te refieres a estar aquí en el mundo o a estar aquí en el mundo? Al curso me ha encantado me ha encantado esta pregunta Dani ¿no? ¿por qué estamos aquí? ¿por qué estamos en el mundo? Pues mira libertad total o sea ni siquiera voy a responder como ¿por qué estáis aquí? o ¿por qué estáis aquí? yo a veces cuando estoy muy muy jodido y me han puteado mucho en referencia a esto a mi pasión y a lo que y a la fotografía que quiero que se convierta en mi vida encuentro como similitud entre esas dos preguntas ¿sabes? casi que pienso como que estoy aquí para hacer lo que estoy haciendo y que cuando consiga responder a la pregunta de ¿por qué estoy como haciendo fotos? o ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? la respuesta de ¿por qué ha aparecido en este mundo? como que se solucionará o se verá completa ¿de acuerdo? es súper importante que eso lo escribí y lo suscribiré y lo defenderé a muerte que todos estos ejercicios y la fotografía y el periodismo visual disfrutéis y juguéis haciéndolo pero se convierta no en un modo de vida o sea no solo en vuestro modo de vida sino que se convierta en vuestra ética ¿de acuerdo? es un nivel de compromiso muy alto y muy bello y sobre todo que exige que exige debate que exige diálogo y que exige que que cambiéis muchas cosas que ahora pensáis que no tenéis que cambiar porque pensáis que no son fallos y que poco a poco y conociéndoos entre todos vosotros os iréis dando cuenta que que había muchas cosas que podéis cambiar y que cambiándolas vais a crecer de la hostia y ya está chicos esto ha sido todo ¿vale? entonces ¿por qué estáis aquí? o en el mundo o en el curso os metéis en la plataforma con vuestro correo y vuestra contraseña los que si alguno no lo tenéis me escribís ahora mismo y en cualquier momento cuando vaya pudiendo lo iré mandando ¿de acuerdo? y con los que no he hablado o sea lo subís lo colguéis en la plataforma y Sosé y yo empezaremos a daros caña y a jugar con eso ¿vale? y luego os iré escribiendo para que vayamos cerrando el tema de las tutorías ¿de acuerdo? vale y el lunes que viene empezaremos a saco foto fotógrafos y nivel de intensidad mil más uno ¿vale? y ya el lunes el lunes que viene empezamos con tutorías entonces ¿cómo? si las tutorías iremos empezando como esta semana ¿de acuerdo? o sea iré como quedando en privado con vosotros cuando vayamos pudiendo esa será nuestra primera tutoría y en esa tutoría aparte de ir hablando iremos como cerrando pues intentaremos como cerrar al máximo como los días que podemos ¿de acuerdo? vale dando sobre todo ¿te voy a intentar? ¿sí? este ejercicio te lo subimos en mi proyecto ¿no? si no puedes subirlo a ninguna o sea no hay ninguna otra parte de la plataforma en la que pueda subir nada ¿de acuerdo? vale ok y luego pues eso intentaré como intentaré como primar en las horas de las tutorías pues a Santi a gente que está fuera de España y que tiene un horario más complicado ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? y luego por supuesto los que cualquier día surja cualquier cosa o cualquier cuestión de curro pues como también quiero que seamos una familia y seamos un grupo pues si algún día a uno os pido que lo cambiemos porque hay otra persona que por trabajo o por cualquier otra cuestión no puede en ese momento pues también sé que no va a haber ningún problema porque sois todos gente increíble así que ¿vale? fenomenal y ya está he cantado hostia Dani es tremendo voy a voy a pensarlo yo también que Sose y yo vamos a participar de todo también ¿vale? por nada chicos un placer ¿dine? que penséis también vosotros porque estáis aquí nosotros participamos también o sea estaremos dentro de la plataforma también ¿vale? yo ya tengo mi espacio y el de Sose se lo abriremos mañana que hoy no hemos podido ¿vale? entonces cambiar el chip y eso y esta semana hablaré en privado con todos ¿vale? en las tutorías y nos vemos en grupo el lunes a las 7 con la misma puntualidad que hoy chicos vale vale un abrazo muy fuerte a todos un abrazo un beso adiós un beso a todos chao adiós chao un beso a todos